Ante un mundo en caos, sumergidos en la oscuridad, la Iglesia afronta el desafío de ser luz, ser la respuesta para este tiempo de grandes confusiones, donde las tendencias rigen el comportamiento de grandes masas, anulando la identidad e introduciendo a muchos en un mundo irreal. Donde la mentira se viste de verdad, dando su mensaje y a través de su discurso, seduce, cautivando las vidas, haciendo las esclavas de corrientes perversas. ¿En medio de todo esto nos quedaremos de brazos cruzados? ¿Es en serio? ¿Nos conformaremos a este siglo? El Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas con el propósito de dar esperanza, para vendar a los quebrantados de corazón, para enderezar todo lo torcido y consolar a los que están tristes, para anunciarles a los presos que ya son libres. Esforcémonos y seamos muy valientes. El camino ya está trazado. Ahora, ante este desafío, ¿asumiremos nuestra responsabilidad? Ese es el desafío. Bendiciones familia, Dios les bendiga. Qué privilegio para nosotros poder estar nuevamente conectados en este desafío, embajadores del reino. Es un privilegio para nosotros compartir cada contenido, poder recibir de cada uno de ustedes qué les ha parecido, recibir de cada uno de ustedes sus comentarios. El equipo de producción está súper gozoso porque entendemos que han sido tiempos donde cada uno de estos programas han desafiado a nuestras familias, nos han desafiado a nosotros, porque sabemos que han sido herramientas de gran utilidad para que todos y cada uno de nosotros pueda recibir lo que Dios quiere para este tiempo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero no tan solo eso, sino que también nosotros, al recibir cada programa, cada diseño que Dios está bajando, también podamos accionarlas, también podamos poner en práctica cada una de estas herramientas que son súper valiosas. Hemos hablado y hemos tocado temas que han sido controversiales. Hemos hablado de cómo estas corrientes del mundo están distorsionando, están socavando a las familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y los han llevado inclusive a distorsionar lo que es su identidad. Hemos también conversado cómo los conflictos en el hogar, los matrimonios, afecta de una manera tremenda a cada niño, a cada joven que es integrante de esa familia. Hemos tocado temas que sabemos que, como estas corrientes del mundo, todo lo que se está viviendo, están estructurando formas de pensamientos, formas de pensamiento que son totalmente erradas a lo que el Señor, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado en su palabra. Por eso es que el llamado de atención es que estamos siendo desafiados como embajadores del reino, hablar la verdad, hablar lo que escrito está en la palabra. Porque si bien es cierto que hemos tocado todos y cada uno de estos temas, de estos contenidos, también es cierto que hemos levantado, se ha levantado una voz, se ha levantado la voz de nuestro Señor Jesucristo, el cual hace un llamado a libertad para que todos y cada una de estas estructuras de pensamientos corrientes del mundo que quieren mantener a las familias, que quieren mantener a tu vida en una cárcel espiritual, ese llamado a libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo se establezca en ustedes y en nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo siento de parte de Dios que ha sido un tiempo poderosísimo, un tiempo que Dios nos ha permitido ver más allá, ver más allá de lo que se está moviendo, de esas estructuras que está levantando el enemigo en las familias para que entonces se han endurecido los corazones, para que haya velos y no resplandezca la luz del Evangelio. Y para hoy tenemos un programa hermoso. Les comento que estamos llegando al final de la primera temporada de Desafío, Embajadores del Reino. Qué privilegio servirle a nuestro Señor Jesucristo en esta primera temporada. Así que prepárate porque viene una segunda temporada. Va a ser un tiempo también maravilloso con temas que van a ser edificantes para todos y cada uno de nosotros. Y para cerrar esta primera temporada de Desafío, Embajadores del Reino, tenemos unos invitados amados por todos y cada uno de nosotros y forman parte de ese previsterio apostólico de esta Casa Visión Don Divino Internacional. Pero voy a dejar que sean ellos mismos que se presenten. Así que, amados. Gracias, Auri. Yo soy el Pastor Víctor, para los que no me conocen. Feliz de estar aquí y poder estar con ustedes de nuevo en sus hogares. En este desafío en el cual hemos aprendido tanto. Creo que hemos ido creciendo. Y es maravilloso que hoy tomes nota de todo esto, como decía Auri, y poder, ¿sabes? Capitalizar cada enseñanza. Gracias a todos. Estamos felices de estar aquí. Hola, soy la Pastora Norgenia. También para los que no me conocen, bendiciones de lo alto en cada hogar. Y estamos muy contentos de que ustedes nos dejen entrar a su casa. Esto es un desafío con propósito para cada uno de nosotros, de verdad. Y bueno, sé que vamos a entregar llaves que abrirán puertas de bendición para su vida y toda su familia y el que le rodea. Así que es importante que se mantenga allí con cuaderno, Biblia en mano, un vaso de agua. Haga el ambiente. Recrear el ambiente para que usted esté allí atento a lo que vamos a soltar en esta noche. Así es. Soy el Pastor Carlos Chacón. Y qué bendición estar reunidos con este grupo de personas maravillosas, pastores y todo este equipo. Vamos a compartir en este día herramientas que van a ser de gran bendición para tu vida. Así que está atento y mantén encendido el televisor. Bendiciones, soy la pastora Victoria y es un privilegio, realmente es un privilegio que podamos estar hoy contigo, con tu familia a través de esta cámara, que se acorta la distancia a través de este medio y que tú puedas recibir eso que tanto anhelas en este tiempo para poder darle crecimiento y para poder aplicar muchas de las cosas que necesitas para que tu familia pueda crecer aún más en el Señor. Amén. Así que, como pueden ver, es un privilegio que hoy tengamos a estos pastores tan bellos, tan hermosos, que han edificado el cuerpo de Cristo con experiencias tangibles y visibles donde hemos visto, donde vemos vidas renovadas, familias transformadas para el reino de los cielos. Así que va a ser un deleite que el Señor va a bajar en esta noche. Toda palabra que sea soltada no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el efecto en cada uno de ustedes. Y yo voy a comenzar, ¿qué les parece? Y para eso voy a empezar a conversar acerca de las familias, porque ciertamente hoy día hay unos conflictos familiares que sabemos que se pueden originar tanto por presiones internas, o sea, por movimientos internos, pero también por factores externos. Entonces, hay factores internos y externos que están generando conflictos continuamente en las familias, mis amados pastores. Quisiera entonces que nos soltaran esa llave de cómo hacer para en estos tiempos blindar a nuestras familias. Bueno, es importante mantener la comunión. La comunión es lo que te va a llevar a soltar todas las cargas, todo el peso que puedas ir recibiendo, cargando en todo el día. Necesitamos ese tiempo de comunión para nosotros poder ampliar la tolerancia, poder ampliar todo lo que podamos desarrollar en cada día. Por eso es que yo pienso que esa llave es una llave bien importante, porque cuando no tenemos comunión, la tolerancia se acorta, los ánimos se alteran. Entonces, cuando mantenemos la comunión, nos vamos a mantener como llenos y como revestidos con esa armadura de Dios que nos va a ayudar para poder resistir cada día, vencer y conquistar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros como familia, como matrimonio. Entonces, cada día tiene su propia carga, tiene su propio peso. De hecho, dice que cada mañana representa como a una persona que nos hace adversión, o sea, nos adversa. Cada día trae su propio peso o su propia oposición. Ciertamente pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos transitando aquí en el mundo. Y para poder llegar a aplicar todo esto y que lo de afuera no nos afecte adentro, la crisis que hay en nuestro entorno, no crea en nosotros una crisis interna, debemos mantener esa comunión permanente y allí entrar en el reposo del Señor, tiempo de descanso, tiempo de llenura, para poder sostener la familia, el matrimonio, los negocios, el servicio al Señor. Así que, oye, que ese tiempo de comunión sea importante, súper importante, porque de eso depende todo nuestro transitar en ese día y en los días posteriores. Amén. Así es. Y esa misma comunión con el Señor te lleva a tener una muy buena comunicación. O sea, cuando tú tienes una buena comunicación con papá, tú te vas a poder interrelacionar con las personas, porque recibes ese aceite, ¿sabes? Amén. Amén. Para tu poder dar a otro, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ves? Entonces, ¿dónde me lleno? Me lleno en ese lugar, en esa comunión con el Señor, en esa presencia. Ahí me fortalezco, ahí soy revestido, embestido, ¿verdad? Y obviamente puedo caminar y puedo resplandecer y manifestar esa luz de Cristo que en este momento se necesita tanto. En medio de esta sociedad, en medio de tanta confusión, en medio de tanta distorsión, es necesario que la luz de Cristo brille a través de mí y de ti, sobre todo de la iglesia, porque la iglesia es la reserva en este tiempo. Y es necesario que la iglesia ejerza ese gobierno en el mundo espiritual. Y solamente lo podemos hacer a través de esa perfecta comunión y adoración con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera llave espiritual. ¡Qué bendición! La comunión nos lleva a una mejor comunicación. Así que, ¡qué bendición! Pero la familia tiene unos tipos de problemas, mis amados pastores, y la pareja tiene otros. Y por aquí nos llega una pregunta que quisiéramos que ustedes nos pudieran ayudar a establecer también una llave espiritual, ¿verdad? ¿Cómo cada pareja puede hacer para enfrentar estas crisis? Esas crisis propias de cada uno de ellos. Y poder seguir adelante. Sí, creo que es importante la humildad en la pareja. Porque realmente todos estamos aprendiendo y creo que este desafío particularmente ha profundizado en cosas claves que tienen que ver con la conducta de todos nosotros. Y la pareja necesita esa humildad para poder capitalizar lo mejor. Porque finalmente, quien tiene la razón entre los dos es lo que dice Dios. Lo que Dios dice es hacia dónde debemos ir. Entonces, a veces, entre nos Ren y yo puede haber detalles normales, pero finalmente descanso, aprendo de Dios. Soy un aprendiz. Amén. Estamos aprendiendo, mi amor. Estamos aprendiendo y debe haber ese ambiente, esa apertura de aprendizaje mutuo, creo, para poder avanzar. Ahora, ¿qué pasa entre los dos? ¿Cuál es el detalle? ¿Quién cometió el error? Bueno, finalmente lo evaluamos. Pero creo, Pastor Aurelia, que es con esa humildad que podemos entendernos. Porque hay muchas cosas que puede ser que yo no entienda de mí mismo, ¿no? Reacciono, pienso, hago cosas, tal vez, hago lo mejor posible, pero no quiere decir que sea el mejor. Entonces, necesito esa comunión, como decía nuestro Pastor Echacón, para que Dios trate conmigo. Y luego yo, entonces, de ahí puedo mejorar mi relación contigo, ¿no? Dios es bueno, ¿verdad? Porque ciertamente sí hay conflictos, no estamos exceptos de eso. Y es importante valorar el hecho de ser humilde, que es reconocer. Cuando alguien tiene un error, pues reconoce, ¿verdad? Con una comunión con Dios puedes reconocer lo que está pasando, lo que estás diciendo, aún lo que estás pensando. Pero yo podría, Pastora, agregar una llave, porque venimos en comunión, venimos en humildad. Pero hay algo muy importante, que es la sanidad interior, la sanidad del ser. Si yo no estoy sana, no puedo tener ni siquiera comunión, no puedo ser humilde. Porque teniendo mi sanidad, o sea, la sanidad, trabajando mi ser, la sanidad es algo que le da un valor, una llave que abre puertas, aún con tus seres queridos. Entonces, hay una palabra que a mí siempre me marcó, que es una palabra que Pablo habla, que dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Y él está hablando de tres movimientos que uno tiene que avanzar, porque no podemos quedarnos con, en la cueva. Tenemos que avanzar, proseguir a una meta que me va a llevar a la victoria, pero necesito ser sana. Tener la humildad, tener la comunión con Dios, tener la humildad, pero ser sana. Una llave que la sanidad es algo fundamental en cada uno de nosotros. Porque venimos con distorsiones, venimos con hogares disfuncionales, venimos con heridas en el alma. Entonces, a veces hablamos conforme a la herida que tenemos. Así es. Entonces, la sanidad es importante, pero tenemos que tener esa capacidad de ser humilde y reconocer que estamos fallando. Amén. Llaves poderosas, humildad y tener siempre presente que no podemos avanzar, pastora, sin ser sanos. Porque si no somos sanos, o sea, ya esto es una apreciación mía particular que siempre Dios me ha hablado desde esa plataforma de la sanidad. Es que volvemos, estamos llenos. Entonces, si no sanamos, estamos llenos de resentimiento. Y resentimiento es que vuelves a sentir lo mismo, vuelves a sentir la misma rabia, vuelves a vivir el mismo episodio que quizás pasaron años. Y ese mismo episodio está deteriorando tu matrimonio, está deteriorando tu relación en pareja. Y tremendo, pastores, porque también hemos escuchado que las parejas, las familias se ven funcionalmente sanas. Pero cuando se mete como que una lupa en el matrimonio, vemos matrimonios que están fracturados, vemos matrimonios que están, inclusive que están separados, duermen en camas separadas. Entonces, es como que se han puesto como una máscara, ¿sí? Es una máscara que no los deja mostrarse, no los deja, y no les permite buscar ayuda. Por eso, también el propósito de que tú recibas estas llaves espirituales es que tú nos puedas contactar, nos puedas escribir a nuestros números de contacto, y nosotros podamos ser herramientas útiles a tu vida. Estas herramientas que están dando, estas llaves espirituales, la humildad que nos permite reconocer, reconocer que no somos perfectos primeramente, ¿sí? Cuando somos humildes, reconocemos que no, oye, que no hay ningún orgullo en mí, sino que no somos perfectos y que, como usted bien lo decía, Pastor, ponemos lo mejor de nosotros, ¿verdad? En una relación para que las crisis puedan ser solventadas y seguir adelante. Así que, no dejes de contactarnos, no dejes de escribirnos, si te sientes identificado desde ya con todas y cada una de estos planteamientos que estamos soltando en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo tengo por aquí otra pregunta que sé que les va a interesar mucho, porque tiene que ver con la parte de la economía en las familias. Y en la actualidad, mis amados pastores, las familias, sin duda alguna, están atravesando problemas económicos. Y esto, por lo que hemos visto, por la experiencia, lleva a que las familias entren en un total conflicto, entren en un total manejar de angustia, en un, parece mentira, pero los lleva inclusive a dudar, a dudar de lo que ya Dios tiene preparado para cada uno de ellos, según la experiencia que ustedes han tenido. ¿Cómo entonces nosotros podemos ayudar? ¿Cómo nosotros podemos afrontar esas crisis económicas en la familia? Y no permitir que la frustración, no permitir que la preocupación afecte el interior de nuestra familia. Y es bien tremendo porque el dinero divide a las familias, las divide, el hombre lo pone por allá, la mujer lo pone por acá. Entonces, cuéntenme de esa llave espiritual que podemos soltar en esta noche para que las familias puedan afrontar esos problemas económicos. Bueno, la siguiente llave es la gratitud. Yo pienso que una persona agradecida y no se queja por lo que hoy tiene, el Señor le va a añadir mucho más. Amén. La gratitud es una llave. Y también, o sea, la fe acompañada de acción, pero se requiere también de conocimiento y sabiduría. Porque se pueden dar saltos de fe, pero sin el conocimiento de lo que vas a hacer y sin sabiduría, puedes dar un salto al vacío. Entonces, cada vez que uno va a emprender o estás haciendo algo en el área de las finanzas, tienes que tener conocimiento en lo que estás aplicando y pedirle sabiduría al Señor para ser efectivo y para que el esfuerzo, el tiempo que tú estás aplicando en trabajar, en tratar de suplir todas las necesidades en tu casa, se vaya dando en una medida en donde eso traiga reposo. Porque dice la Escritura que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, en medio de ese fluir, se necesita planificación, sería otra llave, planificados, el acuerdo. Oye, mira, vamos a planificarnos, queremos alcanzar los siguientes sueños, las siguientes metas. Y eso es como estar en la sala de espera. ¿Usted alguna vez ha estado en la sala de espera? Este, cuando se está en la sala de espera es un tiempo como de expectativa, hay gente que se come las uñas, hay gente que se queja, hay gente que entra en afán, hay otros que en el reposo del Señor, en esa paz, creyendo que ya el Señor está accionando. Porque si nosotros tenemos incluido nuestro plan a Dios, dice que en vano edifica la casa, el edificador, si Jehová, si Dios no está edificando junto con nosotros. En vano, el atalaya cuida la ciudad si Dios no tiene cuidado de ella. Entonces, debemos tener claro que dependemos de Él, que nuestra acción de fe tiene que ir acompañada de conocimiento y de sabiduría en lo que estamos aplicando, en la semilla que estamos sembrando, en esperar con reposo, con descanso. Y tu paciencia va a ser ejercitada. Y dice que la paciencia tiene su obra completa. O sea, todos estamos expectando, estamos esperando cosas maravillosas de Dios, del Señor y se van a dar, pero en su tiempo. Y esa llave de gratitud, ¿verdad? Tiene que venir acompañada también con el entendimiento de quién soy en el Señor. Porque yo tengo que tener la claridad de la capacidad que me ha sido dada para poder funcionar de manera efectiva. O sea, hay diseños que las personas aplican, ¿verdad? Y crecen y son efectivas en ellas. Pero eso no quiere decir que justamente esa estrategia, que esa persona le ha funcionado, va a ser la que me ha funcionado a mí. Entonces, por eso es tan importante que yo pueda tener la identidad y pueda tener la claridad de lo que Dios ha depositado en mí. Ese don, esa capacidad para poder desarrollarla. Porque cómo me doy cuenta que tengo la capacidad para algo. Cuando empiezo a ejercer, cuando empiezo a accionar, ¿verdad? En fe, pero creyendo y sabiendo que el Señor me está respaldando y que tengo el conocimiento del área en la que estoy emprendiendo. Entonces, no puedo saltar, ¿verdad? Como lo decía el pastor Carlos, ¿verdad? Mi amado esposo. Lanzarme en una de fe sin tener conocimiento del área. ¿Ves? Tengo que tener la capacidad dada por Dios y ser un buen mayordomo para trabajar en función de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Amén. Es súper importante, pastora Aurelia, de verdad, que las personas se conecten con el llamado, que se conecten con el don, con la capacidad. Porque por eso vemos tantas personas que se frustran financieramente. Emprenden algo creyendo que les va a ir bien porque a otra persona les va bien y resulta que tú no tienes esa misma capacidad. La capacidad tuya es otra diferente. Entonces, ahí entramos nosotros también como pastores, como mentores, ¿verdad? Para poder enseñar a la persona y conectarla con esa capacidad, con ese don, ¿verdad? Como dice nuestro apóstol Rocco, que en el don que Dios ha depositado en nosotros está la provisión. Amén. Entonces, indiscutiblemente vamos a ser agradecidos y buen mayordomo de lo que Dios nos ha entregado. ¡Qué bendición! Y estas llaves espirituales que están siendo soltadas para cambiar tu vida financiera, para cambiar esa atmósfera de escasez en tu casa y entrar en una atmósfera de sobreabundancia. Son llaves espirituales que tenemos que ponerle en práctica. Los que acaba de decir el pastor Chacón son súper poderosas porque no hay nada más impactante que mueva los cielos a tu favor en el nombre de Jesús. Es la gratitud, pastor. Es la gratitud. Es esa sabiduría que me estabas comentando. Que cuando hay sabiduría, entonces nos activamos en tener planificación. Cuando hay sabiduría, tú eres paciente porque eres sabio. ¿Cierto? Sí, así es. La unidad. ¡Guau! La unidad dice que un pueblo dividido no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Un matrimonio dividido no prevalece. Una familia dividida no prevalece. Entonces, en la unidad, allí Dios se manifiesta en la planificación, en el acuerdo, esperar todos, todos los integrantes de la familia esperar y estar conscientes de que hay un tiempo de espera. Está el tiempo de la intervención de Dios, el tiempo Kairos es el tiempo oportuno para nosotros recibir la bendición que estamos esperando. Así que entre el Cronos y el Kairos, que los dos los creó el Señor, el Señor ha intervenido en tu vida. Es como cuando está la barrera del peaje. Que se baja la barra y hay un tiempo de detenerse. Es un tiempo en donde para pasar a la otra dimensión, ciertamente ya el Señor pagó para que nosotros transitemos en ese camino que es Él. En esa vida, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad va a producir en nosotros una transformación de la mente, un renovar de la mente. Esa es otra herramienta, esa es otra llave. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, nos vamos a quedar en el pasado, en las cosas que obtuvimos en el pasado. Pero el Señor tiene cosas maravillosas en este tiempo presente y en los tiempos postreros. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, que tus éxitos del pasado no son comparables con la misericordia y el amor de Dios que se ha de manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Amén, poderoso. Y ese diseño financiero que el Señor está soltando en esta noche, Dios sé que va a cambiar la vida familiar. La vida financiera en tu familia, la vida financiera en tus generaciones. Porque este es un desafío generacional para que cuando nosotros, si nosotros lo ponemos en práctica, nuestros hijos, nuestros jóvenes, los integrantes de nuestra familia van a ver que dar resultados. Más que una capacidad natural, yo creo que estas llaves espirituales van a activar la prosperidad y la bendición a tu favor, a nuestro favor en el nombre poderoso de Jesús. Pastora, ¿quería agregar algo más? Así es, pastora. Y quiero agregar algo. El que es agradecido, da. O sea, porque la palabra dice que nosotros debemos dar por gracia. Lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces, cuando tú eres agradecido en lo poco o en lo mucho y tú das de eso que Dios te ha dado, entonces el Señor automáticamente, conforme esa semilla que tú plantas, tú vas a cosechar. Entonces, si tú plantas en el reino de Dios una semilla, tú sabes que eso va a bendecir no solo tu vida, sino que va a bendecir tus generaciones. Entonces, esa gratitud te lleva a dar. Entonces, no seas escaso. No creas que no tienes, tienes todo para dar. Tienes todo. Porque de lo que Dios te ha dado, tú tienes la capacidad de compartirlo con otra persona en el nombre de Jesús. Sí, como dice la Escritura, que Él da semilla al que siembra y pan para el que come. Entonces, nuestra dimensión de siembra va a ser la dimensión de tu cosecha. Amén. Así que anota, toma nota de todas estas llaves espirituales y ponlas en práctica. Que tú verás los resultados en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero continuar, porque cada vez que pasamos una pregunta se pone una más buena que otra. Y tengo una por acá que me están hablando acerca de esos cambios acelerados que estamos viviendo. La tecnología avanza de una manera que no da tiempo. Cuando sale un móvil, viene otro un poco más avanzado. Cuando sale una tablet, viene otra más avanzada. La juventud está siendo captada, está siendo cautivada por este tipo de manifestación de las tecnologías. Y no estamos diciendo que sea malo, porque sin duda alguna ha sido una herramienta valiosa también para llevar la palabra de Dios, para enviar mensajes, para estar conectados con la familia que se ha ido del país. Pero también tenemos y hemos visto en todos y cada uno de los desafíos de cómo influencia de una manera negativa, inclusive a nuestros jóvenes, a nuestros niños y hasta a nosotros mismos como adultos. Porque el tiempo pasa y cuando vienes a ver, tienes una hora, dos horas conectado en el teléfono. Y eso ha generado un conflicto tan grande en las familias que, bueno, creo que en casi todos los programas, en cómo afecta la identidad, en cómo los niños forman parte de inclusive sectas que se están manejando, cómo los niños, los jóvenes pueden vivir vidas ajenas a la realidad. O sea, a mí eso me impactó muchísimo cuando planteábamos esa problemática, mis amados pastores, y veíamos cómo la familia se divide y no tiene ese tiempo de calidad para compartir, para fundamentarse, para poder ellos comunicarse, para poder ellos establecerse, conocerse. Porque muchas veces la familia, este tipo de herramientas, evita que conozcamos a nuestros hijos, evita que conozcamos lo que ellos están viviendo. Entonces, mis amados pastores, Villamizar y Amado, ¿cómo podemos poner límites? ¿Cómo podemos hacer para que esto no siga sucediendo en nuestras familias? Sí. Lo primero que quiero decirte, Pastor Aurelia, y decirles a ustedes, es que los pastores somos seres humanos como ustedes. Los pastores también tenemos el desafío de vivir sabiamente en este tiempo. También usamos celulares y redes sociales. Pero creo que delante de Dios, nuestra comunión, o sea, invertir tiempo en la búsqueda de Dios, es una de las llaves más poderosas, lo hablaban los pastores de Chacón, lo hablaban. Pero entonces, escúchame, no podemos evitar usar la tecnología, porque estamos a favor de avanzar, de progresar, pero con el cuidado debido de no sacrificar lo más importante. Lo más importante para nosotros en este tiempo, creo yo, y está mi amada esposa a mi lado, es cultivar nuestra amistad con Dios, creo que avanzar en la comunicación y la amistad en la familia. Como decías tú, Pastor Aurelia, conocernos. Entonces, es muy importante tomar, como decimos en criollo, en Venezuela, el toro por los cachos y poder comunicarnos y a medida que Dios nos enseña más y enseña más a la familia, por eso es importante abrir un espacio de educación, como son los tabernáculos, como son cada reunión, la oración íntima. Darle el primer lugar a Dios, porque estamos en alto riesgo, es la verdad. La familia está en alto riesgo y creo que de ahí nace este diseño del desafío que tenemos por delante. Entonces, no es justo, no es justo, pero es lo que está haciendo el enemigo y toda esta simiente malvada, el misterio de la iniquidad está en marcha, es precisamente disociar a la familia con ideas, con arquetipos, con diseños para la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que nos dividen, que nos separan y que nos dañan. Entonces, la llave tan poderosa es tan sencilla, se ve en hechos, se ve en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, una reunión sencilla en casa, donde podamos escuchar a Dios, donde podamos apartar un poco el teléfono, donde podamos conversar sobre esa película, ese video, o ese artista, o ese ícono que tal vez nuestros hijos admiran, que tiene un talento hermoso, pero que nos está dictando antivalores. En otras palabras, creo que nosotros estamos, como familia, estamos tratando de edificar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Somos piedras vivas, se está construyendo la iglesia y está compuesta de familias, pero el enemigo está tratando de derribar eso que estamos tratando de edificar. Así que es muy importante abrir tu casa, abrir un espacio de comunicación, que a veces observo, he observado y creo que todos nosotros, cómo a las familias les cuesta comunicarse. Somos buenos para hacer un sancocho, sí, con una cervecita y reírnos, y ese archista y jugar dominó y reírnos a carcajada, pero no somos buenos en comunicarnos, en hablar el asunto, en hablar de sexualidad, en hablar de lo que se está moviendo. No somos muy formales, somos muy informales, por lo menos aquí en Venezuela, venimos de una cultura muy informal, o sea, vamos a echar broma, vamos a reír. Es tiempo de reír, no pasa nada. No, sí está pasando, sí está pasando mucho a nuestro alrededor y vale la pena conversarlo. Yo creo que con mucha humildad siempre lo digo, porque a veces los hijos, y esto es importante, Pastor Aurelia, los hijos no se van a moldar a una comunicación formal de pastores, sino que quieren una conversación sencilla, informal. O sea, yo a veces hablo con mis hijos y le envío un mensaje en un grupo que tenemos en familia y hay una hija que me dice, hola papá, ¿cómo estás? Yo estoy bien, formal. Pero hay otra hija que me dice, épale. Y hay otro que dice, uuuh. ¿Qué es eso? ¿Están faltando el respeto? No. Son códigos más informales, pero no dejan de ser serios. Ellos están tomando a Dios en serio, pero tienen otra forma de hacerlo. Entonces, creo que la tecnología va a ir avanzando mucho, mucho en este tiempo, porque el libro de Daniel lo dice, la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Pero no olvides, no sacrifiques lo más importante de tu vida por la tecnología. Vale la pena invertir tiempo en comunicarnos, en querernos, en vernos a los ojos, en comer juntos. Creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos a Dios y a la familia, ¿no, Jorge? Así es. Y bueno, la testigo fiel aquí al lado de él. La testigo fiel de todas las cosas. Ciertamente hay algo que decías que uno es pastor, pero viene de familias que comían dentro del cuarto y no comían en la mesa. Esa es cultural. O sea, voy a decir un poquito cómo ir a esa llave que Dios nos ha venido ayudando. Pero una de las claves de esa llave es el conocimiento. El conocimiento porque la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo padece. Entonces, hay ignorancia en todo lo que nos afecta a la tecnología. Hay ignorancia. Y le digo, ¿por qué? Porque a veces tenemos algunas consejerías fuertes donde los jóvenes nos dicen, tengo esta adicción. Y yo le digo, ¿y tú has buscado alguna vez en Google, ahí mismo donde pasas dos horas, tres horas, las consecuencias, ejemplo de la pornografía? Yo le pregunto, ¿tú has utilizado ese medio que también no es malo, pero lo has mal utilizado? A ver cuál es la consecuencia. Por curiosidad, por lo menos, ¿cómo vas a quedar? Hay niños que tienen parálisis en sus dedos y en sus articulaciones de las horas que han pasado allí sentados jugando. Yo los he visto, yo he visto con asombro la falta de cultura de no permitir que eso invada los hogares. Porque el problema que hemos tenido es que hay una invasión de lo externo hacia lo interno. Y cuando lo interno no está fuerte, destruye la familia. Entonces, venimos lidiando con la ignorancia y necesitamos el conocimiento de la destrucción que significa la tecnología en nuestro hogar. En el tiempo donde yo formé a mis hijos, no había tanta tecnología. Teníamos un solo teléfono celular. Pero habían límites, o sea, habían horas. Habían momentos donde había, es parte también de la cultura. Yo admiro ahorita a las madres. Guau, que las madres a veces, bueno, toma, para que veas la comiquita. Pero puedo admirar con mucho agrado padres jóvenes que están educando a sus hijos con limitantes. O sea, ok, vas a ver la comiquita. De hecho, comparto mucho con una niña que ella tiene la computadora aquí, tiene el televisor aquí. Y ella ve, hace su tarea, pero cuando ella hace una pataleta, le cortan. No va a haber comiquita, no va a haber esto. Usted tiene que comportarse cuando estemos afuera. O sea, es educar con conocimiento. La llave, para mí, sería, que ha sido, ha funcionado para mí, que ha sido funcional, es el conocimiento. Porque cada uno de estos desafíos ha valido la pena. Mira, hemos llorado, ha sido de bendición, porque nos ha reeducado aún a nosotros como pastores. Porque venimos con, no venimos con llaves espirituales. Veníamos con llaves de la vida natural. Él me gritaba, yo le gritaba. Pero cuando iba la palabra, como dice Santiago, la palabra implantada va a salvar tu alma. Va a salvar ese momento. Entonces venía la palabra que decía, las palabras ásperas aumentan el furor. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces había una ignorancia, ciertamente. Pero el conocimiento de la palabra colocaba, ajá, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a gritar? ¿Vas a seguir que todos gritemos en la casa? No. Yo tengo que armar mi casa, resguardarla con la llave del conocimiento. Hay algo que el pastor Víctor decía y compartimos mucho, que es la parte de educar. Yo me acuerdo que veíamos películas y siempre estábamos enseñándoles, mira, esto es lo que viene ahora. Tiene este mensaje. Y llegó un momento ya adultos los muertos que nos decían, ya, queremos disfrutar la película, por favor. Pero le implantamos una mente crítica. O sea, no te comas el cuento. Claro. Del cuento de hadas, del príncipe azul, de que no. No, es la verdad que está implantada en los corazones de nuestros hijos que van a salvar en el momento crítico, en el momento más terrible, les va a salvar su vida en el nombre de Jesús. Así que es un llamado a adquirir el conocimiento de la palabra. Es un llamado a adquirir el conocimiento de cómo nos afecta y cómo nos ha venido afectando. Porque nosotros tenemos también experiencia en el sentido del matrimonio, donde hemos sido afectados, él de repente está dando una consejería, yo estoy viendo un video, él está atendiendo a los hijos, yo estoy por otro lado. Entonces, hay un momento donde hay que darle el cúlmino, ya va. Llegó la hora de compartir, de vernos a los ojos, de establecer un tiempo de comer en la mesa. Eso es muy importante, el conocimiento. Dos llaves poderosas, pastora. El tener ese tiempo de reunirnos, ¿verdad? En familia, de compartir, de que haya ese calor de hogar, de que podamos. Inclusive, mientras tú hablabas, pastor, me recuerdo un matrimonio que conocemos, que, oye, iban a comer y cada uno tenía, o sea, el tiempo de comer era con el teléfono al lado, no hablaban, no conversaban. No tenían ese tiempo de calidad entre ellos porque era más importante ver el mensaje, ver el Instagram, ver el Facebook, ver las noticias, que tener ese tiempo de compartir. Entonces, no solamente, yo quiero enfocarlo en que no solamente está afectando a los niños y a los jóvenes, también a los adultos los está afectando. Pastor, ¿querías comentarme algo más? Sí, quería decir, hay una doctora alemana que me hablabas tú, Norge, que ella ha hecho un estudio sobre los sonidos, el movimiento y el color de las redes sociales. Por eso es que es tan adictivo, ¿no? Ahora, es importante que no sacrifiques lo que amas porque el tiempo va pasando, tus hijos van a crecer muy rápido, ¿sí? Y entonces, enseñar, nosotros los padres debemos enseñar, pero debemos aprender de los hijos, cada hijo nos está enseñando, ¿sí? Y eso lo he retomado mucho a través de este desafío, cada hijo nos está enseñando. Y tratarlo de las redes sociales con mucho respeto. A veces veo padres desesperados, hasta aquí no me prendes el teléfono. Entonces, las redes sociales han creado una adicción basada en el sonido, en el movimiento y los colores, que el muchacho va a sufrir mucho al tú cortarle eso así arbitrariamente. Realmente, los padres tienen autoridad para hacerlo, pero creo que es mejor explicar, ¿sabes qué? Estoy preocupado por esto. Creo que esto te puede hacer daño. Bueno, entonces, escuchaba la doctora Adriana Villa que ella decía, la amistad no quiere decir que sacrifiquemos... El respeto. El respeto, ¿sí? Entonces, el ser amigable con los hijos no quiere decir que nos vamos a dejar faltar el respeto, no, es un código más de amor y de, ¿sabes? La cultura de la ternura. Amén. Porque hemos sido a veces muy duros, porque nuestros padres fueron criados muy duros, nuestros abuelos. Entonces, ser amistosos, pero ser firmes en el amor. Creo que eso es una llave importante con los hijos. Amén. Firmes en el amor, el respeto, sembrar valores. Sí, muchas veces, este tipo de tecnología, los contenidos, son aplicaciones inteligentes. Escuché decir que si tú accesas a un contenido en específico, por ejemplo, si el niño o el joven recibe un contenido de pornografía, estos softwares, pastores, son tan inteligentes, estas aplicaciones que les van a empezar a enviar esa información y ese contenido a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y allí comienza toda una historia, una distorsión, y ciertamente es algo que nosotros podemos dejar pasar desapercibido. Tenemos que tomar acciones y tenemos que orarle al Señor mucho. Amén. Pedirle al Señor que nos dé, como dice usted, pastores, ese tiempo, determinar ese tiempo para compartir, para hablar, para conversar en el nombre poderoso de Jesús. Es importante mencionarte esto hoy. Todos los espacios que dejamos vacíos con nuestros hijos en la dinámica diaria, detrás de la pantalla hay alguien que lo va a tratar de llenar y va a tratar de implantar ideas, antivalores, cosas que tal vez van a dañar mucho a tu hijo y a la familia. Mira algo, quiero contarte brevemente, nosotros, la pastora Norena y yo, tratamos con nuestros hijos pequeños, tratamos de crear un ambiente creativo, valga la redundancia. O sea, compramos un piano, unas guitarras, pintura, un lienzo, un ambiente, ¿sabes? Porque nuestros hijos necesitan esa opción, nuestros hijos necesitan descubrir sus talentos, ¿sí? Por eso, dejarlos solo con la pantalla, con la película, no, necesitan una mente crítica, ¿sí? Porque lo que está en juego es precisamente la familia, los valores, las bases de la familia. ¿Qué te parece? No, totalmente cierto, pastor. Fíjese que uno de los puntos que nosotros tocamos en todos estos desafíos fue que cómo influenciaba en la estructura de pensamientos de nuestros niños, nuestros jóvenes, que los hacen inclusive hasta más violentos, con comportamientos que quieren más bien buscar es dominar ellos a los padres. Entonces, ya ahí de una vez vemos cómo hay todo un sistema de antivalores. Se pierde el respeto, se pierde la comunicación. No son creativos porque ya están adictos a la pantalla, a todo lo que está generando la pantalla. Porque es lo que la población mundial está consumiendo. Y como hay una masa que está consumiendo un contenido, ellos se van a querer enfocar en eso para entonces poder tener el control de nuestros hijos. Por eso es que este es un desafío total para todos y cada uno de nosotros. Yo lo vivo con mis hijos, lo vivo con mis sobrinos. Vemos cómo esta tecnología los ha influenciado de una u otra manera. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado ese entendimiento y nosotros podamos, una vez más les digo, accionar a tiempo. Tenemos esa oportunidad de accionar a tiempo. Porque también tenemos el caso, mis amados pastores, que existen familias donde los padres están ausentes. Entonces, como tú lo comentabas, hay ausencia y esto es vacío. Alguien los va a llenar. Porque si tenemos unos padres ausentes, mis amados pastores, de Chacón, ciertamente ese vacío en la familia, alguien los va a llenar. Cuéntenos la experiencia. ¿Sí se presentan padres ausentes en la familia? Sí, presentes pero ausentes. Y antes de entrar en este tópico, ¿verdad? Quería agregar algo, ¿verdad? De lo que hablaba el Pastor Víctor. Mira lo siguiente. Hay algo muy interesante en esta agenda, ¿verdad? Global y satánica. Que de alguna forma está llevando a estas nuevas generaciones a ser un poco automáticas. Y digo un poco porque ahorita están siendo un poco. Pero ellos quieren llevarlo a un automata total. O sea, son niños que le dan a un botón de encendido. Ahora todos quieren express, todos lo quieren rápido, todos lo quieren... Entonces es algo que está rompiendo con esa creatividad de parte del cielo. Cuando el Señor, en la esencia en la que nos formó, ¿verdad? Como imagen y semejanza de Él, es que seamos creativos. Como lo decía el Pastor Víctor. O sea, nosotros necesitamos como padres, ¿verdad? Para crear un ambiente, o sea, vamos a jugar, vamos a pintar, vamos a regar las matas, vamos a sembrar. Hay que buscar la manera de llevar a los jóvenes hoy a que su mente se pueda ampliar. Que no es solamente el cuadro que está al frente, sea la computadora, sea la tablet o sea el teléfono. Sino que hay algo más, hay algo más que pueda ampliar su visión. Por eso, no sé, muchos de los que hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad? Cuando salimos, ¿verdad? Se nos amplía la visión de muchas cosas. Porque vemos cosas que en lo cotidiano no vemos. Entonces es necesario sacar al joven con mucha sabiduría, como decía la Pastora Norgenia, ¿verdad? Con estrategia, con conocimiento, con intención, con un objetivo de llevarlo. Ven acá, o sea, vamos a pintar, vamos a hacer esto. Porque definitivamente es el automático lo que el sistema quiere implementar en este tiempo. Entonces vemos oraciones automáticas, vemos reacciones automáticas, o sea, reacciones conductuales automáticas. ¿Ves? Y todo eso es producto del automático que todo el tiempo, ahí está llorando, pum, la tablet, el teléfono, pum, la comiquita y dejó de llorar. No, o sea, por llorar no le va a pasar nada. O sea, y a veces nosotros complacemos y caemos en el mismo automático, ¿verdad? Porque nosotros mismos no hemos ejercitado esa paciencia, esa tolerancia, esa buena comunicación, esa empatía con nuestros hijos, ¿verdad? Y llevarlos a ellos a poder conectarse con su papá, con su mamá, con sus hermanos y crear vínculos que es tan importante en este tiempo. De verdad que, wow, es tremendo todo lo que en este momento está pasando. Sí, pastora, definitivamente eso que usted nos está comentando está pasando, está sucediendo en las familias, está distorsionando. Y es tremendo porque también vemos que cuante tanta necesidad que existe, los padres, y eso lo conversamos en uno de los programas de esos padres, que son esa generación que tuvieron mucha escasez, ¿sí? Sí, tuvieron mucha escasez en su niñez, entonces ahora trabajan mucho para suplir a sus hijos en todo lo que ellos puedan. Y entonces eso ha generado como una generación de cristal, lo conversamos en uno de los programas. Pero eso ha llevado a que los padres estén ausentes, pastor. Estén ausentes en la familia, estén ausentes de sus hijos. Entonces, estén ausentes en los momentos más importantes de los hijos. Estén ausentes en los momentos donde están, que necesitan más el apoyo emocional de un papá, de una mamá. ¿Su experiencia? Sí, el acompañamiento es algo que es vital. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va acompañando al niño en su crecimiento, a la niña, esto va generando en ellos confianza, la buena comunicación a la hora que se encuentran en peligro. Esa buena relación con nuestros hijos los va a ayudar a crecer en identidad, a que crezcan seguros, a que sean responsables y enseñarles. O sea, mira, no debes hacer esto por esto, por esto y por esto. Esto te va a generar, si haces esto, oye, te puede pasar lo siguiente, el resultado de esto puede ser esto. Entonces, el niño va, en ese acompañamiento, va creciendo con sabiduría, con entendimiento, de manera que ya él sabe que no puede hacer algo, que no lo debe hacer, porque eso va a generar un daño para sí mismo y para otras personas. De hecho, mi hija, en el crecimiento, Victoria le hablaba mucho a Giné y le explicaba, mira, hija, esto es por esto, por esto y por esto. Entonces, la niña la escuchaba y se ponía a llorar y decía, sí, mamá, sí. Entonces, ella entendía el porqué de las cosas y esta chama creció, guau, con inteligencia, con sabiduría y con conocimiento. Y fue tremendo una enseñanza que yo recibí de su parte, porque una vez ella me dice, nos estábamos en Cristo y ella me dice, papi, mi primita me golpeó y lloró. Y yo le dije, ¿y por qué no te defiendes? No, porque yo la amo. Guau, eso fue una enseñanza para mí. Tremendo, sí. Impresionante, pues, porque me dijo, oye, es verdad, hija, es verdad, tienes razón. Entonces, es bueno. Cuando nosotros creemos que nuestro chamito, no, ya tú estás grande y lo dejas, lo abandonas y abandonas el acompañamiento y la enseñanza, se lo estás entregando, oye, a otras manos. Su tiempo, ese tiempo de calidad debe establecerse en la familia, de comunicación, porque el niño ve a su papá y a su mamá como sus héroes. Cuando llega el papá, la niña, guau, quiere abrazarse del papá y quiere tiempo, el tiempo que no tuvo. En el día necesita el papá afianzar su identidad, abrazarlo, ponerse a jugar con ellos. Sé que no es fácil porque uno llega cansado, llega agotado, pero es un tiempo en donde se da una milla más para que estos chamos puedan crecer con identidad, crezcan sanos, fortalecidos y enseñarles con conocimiento y sabiduría las cosas para que ellos puedan ponerle también límites a las cosas. En el momento en donde hay un abuso o la quieren golpear o la quieren hacer algo en contra, oye, respeta. Entonces ya ellos van como adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría para ponerlo en alto todo aquello que deban frenar en un momento determinado. Amén, eso nos va a garantizar que vayan creciendo sanos. Que vayan creciendo sanos en sus pensamientos, vayan creciendo sanos en sus corazones. Entonces, oye, qué enseñanza tan hermosa y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces esas llaves espirituales del acompañamiento, de estar pendiente de nuestros hijos, de estar abrazándolos, el poder de un abrazo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de que ellos crezcan de una manera sana. Así que padres, madres, familia, abrazarnos, abrazarnos, amarnos, respetarnos. Tener fundamentos claros de la palabra de Dios va a hacer que nuestra familia sea más que vencedora, que nuestros matrimonios sean fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay un diseño y el primer diseño que Dios soltó, ¿sí? Cuando hizo, creó los cielos y la tierra y el primer diseño que Dios soltó fue la familia, ¿sí? El primer diseño que Dios estableció fue la familia. Entonces, sin duda alguna está interesado el Señor en que las familias estén resguardadas. Pastores amados, esas llaves que ustedes han soltado han sido de gran bendición. Para todos los que las hemos escuchado en el nombre poderoso de Jesús han sido de gran bendición. Yo le doy gracias al Señor por sus vidas. Le doy gracias al Señor por esos ministerios tan hermosos que ustedes tienen. Yo aprendo muchísimo de ellos en cada enseñanza, en cada llave que han soltado. Aprendo muchísimo. Y yo les honro y le doy gracias al Señor por tenerlos y formar parte de esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Todos los que estamos aquí estamos felices porque les amamos, hemos aprendido con ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y no me quiero despedir, mis amados hermanos, pastores bellos, de este programa, de este cierre, de esta primera temporada de desafío. Sin antes, mis amados pastores, elevar una oración para que todo lo que se ha soltado sea también establecido. Y sea establecido en sus vidas y en sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos unos sacerdotes de lujo. Quisiera que los dos estuvieran orando. Sí, pero bueno, dado a todo lo que manejamos, a la dinámica, quisiera invitar a mi pastor Víctor. Que por favor nos cerrará este tiempo con una oración en el nombre poderoso de Jesús. En este momento quiero que tomes a tus hijos, quiero que los llames en el espíritu o los abraces allí. Vamos a hacer esta oración. Es muy importante porque se trata de pelear por la familia. Se trata de que nuestras familias están en el ojo del huracán en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. El libro de Efesios dice, de quien toma nombre, el apóstol Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Quiere decir que tú no eres solamente Pérez, tú no eres solamente Hernández, sino que ahora hay un nombre del cual puedes tomar de su esencia. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, hoy declaramos, quiero que repitas conmigo, en el nombre de Jesucristo, mi familia no se hundirá en la pornografía. Vamos, declaralo conmigo, mi familia no se hundirá en la ignorancia. Mi familia no será víctima del abuso. Mi familia no será víctima de las drogas, del engaño, de la mentira, de todo este teatro que es el mundo, Señor. Hoy invocamos tu nombre, del cual tomamos nombre, Padre, para que guardes a nuestros hijos y nietos, para que guardes a nuestro sobrino, nuestro matrimonio. Señor, nos unimos como hermanos aquí en este predisterio apostólico, Señor, para aclamar por cada matrimonio, por cada familia, por cada niño, joven, adolescente. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, en tu nombre, que es tu gracia, es tu favor, es tu palabra que nos enseña, nos saca de la ignorancia. Como dice tu palabra, que tú haces habitar, Señor, a los huérfanos en familia. Señor, hoy llamamos en el espíritu a las familias de esta casa, las llamamos, Señor, a tu presencia. Las llamamos, Señor, a entrar en su aposento interior, Señor, y hablar contigo en secreto, para que tú traigas recompensa. Señor, bendecimos a cada familia en esta hora de los que nos están escuchando, bendecimos tu hogar, tu matrimonio. Y escúchame, nosotros hemos salido adelante por la gracia de Dios, así tú también vas a salir adelante. Padre, declaramos esto, que este desafío, esta serie no ha sido en vano, sino que recogeremos los frutos, Señor. Que todo este esfuerzo, todo este equipo de producción, veremos los frutos, Señor. Gracias por cada familia que forman tu iglesia. Enviamos esta palabra de bendición para los obedientes, como dice Deuteronomio 28. Benditos al salir, benditos al entrar en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Yo bendigo el fruto de tu vientre y los vientres de tu iglesia amada. Declaramos que avanzaremos vestidos de lino fino, puro, sin manchas ni arrugas. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos. Amén y Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, pastores. Y qué privilegio, pastores, poder haber contado con su presencia en este cierre de temporada. Hoy estamos cerrando Desafío, Embajadores del Reino, en su primera temporada. Y le damos gracias al Señor por este tiempo, por el fluir de cada programa, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vidas, a sus corazones. Y también por permitirnos el Señor ser instrumentos útiles para ustedes. Así que les invitamos a que si no han visto alguno de estos programas, ustedes los puedan ver, los puedan compartir. Puedan permanecer conectados a nuestro canal de YouTube y estar pendiente de las próximas programaciones que vamos a estar transmitiendo por este canal. Estamos agradecidos del Señor por hacernos instrumentos útiles en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también estamos agradecidos del nuestro Señor Jesucristo por nuestros apóstoles, por ser los productores generales de todo lo que ha sido Desafío, Embajadores del Reino, por cada idea, por cada apoyo, por cada palabra que hemos recibido en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mis amados, estamos gozosos porque sabemos que hemos llevado unos contenidos que van a ser edificantes, que son edificantes a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Estamos dando un cierre, una primera temporada, así que te invitamos a que estés pendiente también de la próxima temporada, de la temporada número 2, donde seguramente el Señor va a traer también una palabra que va a ser refrigerio para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Estamos despedidos de esta primera temporada, así que en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos a nuestros amados sembradores, que jueves tras jueves también han aportado, han sembrado, han dado una semilla para bendecir nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús declaramos que así como ustedes han podido dar, ustedes también van a recibir sobreabundantemente. Sus graneros van a ser prosperados de una manera sobreabundante en el nombre poderoso de Jesús. Les invitamos a que también estén pendientes, porque yo sé que ese corazón que Dios ha puesto, ese sentir de dar en sus corazones, va a seguir fluyendo para sus vidas, para que muchos sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, les despedimos, les damos gracias al Señor, pastores bellos, gracias. Despedimos por acá en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para sus vidas. Bendiciones para sus vidas. El desafío apenas comienza. Esto no es un juego. Hoy el Señor te dice, Iglesia despierta. El que ama conquista. Esta guerra ya está ganada.